y 4 y eso yo para que aquí pasó algo de que muchos estaban diciendo de que porque no para que no pudieran actualizarse hasta 64 años pero bien vamos a minar hace 45 años y la experiencia que yo tuve fue mala puse el montón de gráficas reunir 3200 dólares en ganancias y saben cuánto me salió de luz el consumo energético mata a los mineros en el país en estados como venezuela que la luz es gratis excelente ir a minar pero mi querido madurito vamos a minar también sigamos yo invito a la gente que vaya a empezar a preguntar que se vaya a la triple doble beca y fire store puntocom y ahí sección procesadores porque no me recuerdo si está en el inventario si ahí aparece en la página y usted pone ahí en la competencia de intel por decirlo así pues para que sea más entendible y en raíz en tiene series desde tres mil doscientos tres mil cuatrocientos tres mil seiscientos y la nueva serie cinco mil ahora por qué razón quizás no nos fuimos por el raíz en y nos quedamos directamente en intel uno es porque en caifa no hay motherboards ahorita para los procesadores entonces normalmente cuando tú vas a su lugar te vas adaptando al presupuesto y al stock por eso también en ese preciso momento se fue por intel ahora yo me recuerdo no sé ustedes van al vídeo que les hablé también de raíz pero en ese punto ahora miren lo que pasa es que la gente cree que el 7 es malo yo los invito a que vean vea y es bueno o sea en pocas palabras aquel que está diciendo que lea primero que tan bestial puede ser ese 7 para que digamos que a veces como más más comercial no miren señores lo que pasa es que raíz en ha entrado al mercado muy fuerte ajá entonces se ha posicionado pero lo que respeto respeto a la decisión que dice que raíz en está bien a lo que ha llegado hay fanboys no yo soy raíz en a mí me encanta raíz en yo soy fanboy de intel es como así lo mismo en las gráficas no hay un mejor espero las de de cómo se llama de amd ejemplo 5500 no yo mejor me voy por una 1660 es como así pero con esto muchachos que yo estoy haciendo es de verdad diciéndole a aquellos que han hablado y que bla 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 la gente no ha sido así o sea no ha sido el interesante lo que pasa que ahí es donde entramos el básico para el juego realmente mira con un raíz en 3200 g con 8 en rango 16 podrías jugar fácilmente de bollitos como un forma en loco en bajo todo pero qué es lo que sucede yo que estoy al frente todos los días viendo y viendo esto un montón de garantías por el hecho que la gente termina reventando los procesadores tienen unos procesadores que son APU ejemplo de 3200 o gente que tiene gráficas como una 1030 y quieren que le vaya a lo máximo entre básicos muchachos de verdad bien complicado si quieres entrar al mundo gaming lo más como mi recomendación es que las comparaciones mires reviews o sea para que vayas viendo que al final que te va a 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 debates y que por cierto para todos aquellos los voy a invitar el día jueves de la próxima semana vamos a estar haciendo un programa que se llama la pañalera con Gerardo Geimer en la YXJ 6 y media al mundo de locución no pero a mi me han invitado es un programa que va a ser cada jueves ahí estoy poniendo una foto de la computadora por la pantalla más próxima que quedó del proyecto final y para ver si se ve no se como que esta la opción el pequeño video no se preocupe la pañalera la pañalera la pañalera con Gerardo Geimer con Giovanni Barra con Giovanni no se hay un colombiano hay un montón de ruedas pero bueno así hacen ellos tienen un cuchillo chavos no aquí no usamos esas cosas ah bueno vos que vos te lo leas si no hombre gracias quiero un cuchillo ya vas a salir a cantar el himno si ya vas a salir ayer que canta el himno quien gano baron quien gano quien gano salume salume el billete el fl塩 el baño no le puedes preguntar injona el arel que vas a salir el Agro loving y susan el doy a los equipos psis Schl sampai el bar salume el de H&M disfruta el bar también o sea por favor señor si usted si logra escuchar el Sundar 30 90 por favor a la persona que te están preguntan que tipo de juego vamos a jugar a la parte de la redundancia va a ser Among Us Warzone Among Us Carlos Duarte Carlos Duarte Carlos Duarte Carlos Duarte Carlos Duarte La plus para la guardia Lo voy a pasar Dice que yo guardo Minecraft desde mi Alcatel No, pero es que como Se van a dar cuenta de algo muchachos Que en el PSA Encuentra gente muy 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 complicada Porque es discriminativo, despreciativo Señores, aquellos que tienen compulsadoras que pagaron mil, dos mil Está bien chavos, excelente Pero hay gente que discrimina Hay gente que tiene Que tiene más gente Y vienes hasta dientes Es la gente Mucha de la gente que he comentado Gente que Se va de 15 mil bolas Pero alguien así Con un senador de fórmula Yo no tengo 15 mil bolas Yo no tengo 15 mil bolas Pero he visto en Sanders De verdad que pueden rondar 10 mil bolas ¿Cuál es el top? Pues no te sabría decir Hay gabinetes de edición especial Que son carísimos O sea consiguiendo ahí igual las piezas Descaídas también Lo que pasa es que ahí donde vamos En esto es como los carros Ediciones especiales de gabinetes Ediciones especiales de modelos Ediciones especiales Y ahorita a mi modo Esperate, esperate Cuando tengan esos niveles Pues también A ver, esperate A la parte del rumbo y del rumplay Como andan los otros también Mira, el rumplay tiene una bestia de máquina O sea está bien Pero como el Es lo que está bajando Es el precio de verdad Y yo sé que ustedes van a mirar mucho Que yo había dicho Mi respeto para la gente que lo sigue Gracias Porque muchos de ellos Si fueron a suscribirme al canal Me decían Ojo, gracias que le armaste la computadora de Chavetado De verdad Mi respeto Mi respeto para esa bella comunidad que ustedes tienen Es una comunidad No es tóxica La familia de Chavetado no es tóxica Es cosa seria Es lo más fiel que podés encontrar No, me coge Podés encontrar acciones Gracias gente Igual allá en Estados Unidos Todos los amigos que están allá Fuera del país En los norte Por el extinto de América Es que pasó De que la familia de Chavetada Como por Quizás se sintió Como se dejó llevar por los rumores Y dijo No, los Chavetados ¿Qué se van a tapar? No, 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 no Si Bueno, ya tenemos prácticamente Instalados los 32 GB de RAM que me tiren por soya tened cuidado porque por ahí está el pato el de soya así aquí está la campanera mira mira si tenemos que tirar nosotros de para caída bueno chavos me voy despidiendo de este video gracias de verdad ya está la modificación 1660 super 32 en run bien guapo ahora aquí hay que hacer honesto aunque le pongamos una 3090 siempre es noobel brother en un par de meses va a ser un pro pro player voy a llegar acá para pedir la otra la 3090 bueno chavos nos vemos estamos gracias muchachos por la confianza gracias a ustedes gracias ahí gracias ahí dueño dueño gracias a todos gracias a todos Gracias.